Un, tres, dos, uno. Hola, estamos aquí en La Sal Podcast. Estamos con Taylor y, bueno, nos acompaña hoy día en este podcast alguien que es sumamente importante dentro de la casa, dentro de los equipos, dentro de la cultura de la iglesia. Alguien de quien, si no fuera por ahí, yo no existiría. Básicamente. Y no estamos hablando del Señor Jesús. Y no te olvides, y no te olvides de eso. Estamos con mi mamá, nuestra pastora Karen. Estoy emocionado. Es súper. Siempre dicen eso. Es verdad, es verdad. Pero no nulifica de que otras veces tampoco nos estamos emocionados. Solo estamos acá nomás. Vivimos en el presente. Pero yo aprendí algo, porque a mí me pasaba algo hablando de, empezando a hablar de ti, ¿no? Pasaba que estábamos conversando dentro del equipo de La Panza, porque ahí empezamos a trabajar juntos. Y me decías, ay, te amo, eres increíble. Y yo me sentía como que súper especial. Me iba y de pronto venía otra persona. Y escuchaba que decías, ay, te amo. Y en un momento era como, oh. ¿Por qué? Pero entonces ya no me ama tanto a mí, ¿no? Y entendí que hay mucho amor para todos. Hay mucho amor. Y admiración también. Pero es muy especial tenerte aquí, Karen. Gracias. Porque hay tantas cosas que conversar contigo. Uy, uy, uy. Podríamos hablar de... ¿De qué quieres hablar el día de hoy? Yo no sé. Tengo hambre. Mira, es emocionante para mí esto. En el sentido de que mucho de lo que hoy día Camino de Vida es, en formas, en mensaje, realmente tú lo has aterrizado en tantos corazones. Si hoy vemos la camada de líderes, entre comillas, jóvenes, muchos han pasado por tus manos, se podría poner así. En el sentido de, yo recuerdo los martes donde enseñabas alabanzas, que era más una, era un seminario teológico. Sí, sí, emocionante. Tú sabes que el otro día encontré, voy a decirlo en cámaras, nunca lo habíamos conversado, pero encontré todos mis apuntes de la época. ¡Wow! Y quiero empezar a escribirlos para pasártelos. ¿Quién sabe si a partir de ahí algo puede salir para ayudar a más gente, no? Sí. Porque realmente hay cosas que... Yo recuerdo haber terminado esos ensayos y quedarnos hablando acerca de eso, ¿no? Cómo entender por qué hacemos las cosas. Porque podemos causar o vivir en una forma automática. Y hablamos de eso, de la posibilidad de vivir automáticamente en la vida cristiana y perderse de lo maravilloso, ¿no? La verdad, últimamente he tenido una carga en mi corazón para volver a enseñar algo a la iglesia. Más que nada porque hay tantas personas nuevas. Y cuando uno mira toda la congregación durante un servicio, tú ves ciertas personas involucradas total, pero un grupo que todavía están observando. Yo digo, ¡ay, my goodness! Yo quiero enseñarles algo. Quiero sacudirles. Pero mi gran motivo sería... Porque he pensado, ¿cómo haría esto, no? Simplemente dar puntos de... ¿Cómo dice la Biblia de alabar? ¿O cómo es el approach? No sé cómo decirlo. El inicio, ¿no? O hablar o... Mi idea es... Realmente la idea es inspirar a las personas de saber el porqué atrás. De hecho, eso es muy grande. Y el porqué atrás es hacerles enamorarse de Dios, de Jesús. Porque con esto sale automático. Sí. ¿No? Sí. Entonces, partamos por aquí. Ahí tú siempre has sido una dogradora. Alguien que ama alabar a Dios. Lo hacías desde niña, sola. Y por más que ya no estás activamente en el equipo de la banza, ahorita en la conferencia de ellas hemos estado cantando una canción que tú habías escrito. Sí, tú sigues componiendo, sigues todo. Entonces, obviamente es tu esencia. Pero algo interesante ocurre en el transcurso de la vida de Camino de Vida. Es de que tú, por razones tuyas, como que de no sentirte como que, ay, quizás no soy la mejor dirigiendo. Siempre cedías el liderar las alabanzas a otras personas. Pero llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Explícanos esa revelación. Dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a tomar así, por los cuernos, y no lo voy a soltar. ¿Qué pasó ahí? Ya, interesante esto porque realmente cuando hemos llegado a Perú, cuando hemos comenzado de tener servicios ocultos, por decir, yo fui la persona que dirigía las alabanzas con mi guitarra, que no sé tocar bien, pero lo hice. Formé un grupito y que sea. Y bien, pero siempre cuando llegaba un hombre, especialmente hombre, no sé por qué, y sabía más que yo, yo siempre entregaba. Y era interesante mi vida porque he recibido hasta profecías que hablan de que yo soy esta persona de dirigir y hacer las alabanzas y que es mi estilo, perdón, de vivir más que simplemente hacerlo en público. Y no sé qué de ustedes, pero yo creo que profecía está dado para dar nosotros herramientas de pelear la buena batalla. Entonces, ¿de dónde me atacó más? Era en esta área, el enemigo. Una inseguridad, dirías, ¿no? Totalmente inseguridad. Porque yo sé que no soy tan buena, pero Dios no siempre escoge el mejor. Ante los ojos de la gente, ¿no? Exacto. Él escoge más las personas que él escoge por diferentes razones. Y había un tiempo, me fui a Hillsong. Estábamos dejando Jenna por Mercy por allá. Hemos entrado en una de sus conferencias por atrás y yo vi, yo vi algo que lloré todo, todo el tiempo de las alabanzas. Y simplemente dije, ok, acepté. Acepté la carga y yo tenía ganas de regresar y transformar todo. Realmente fue una transformación no fácil, pero yo sabía que yo tenía que hacerlo, yo sabía qué hacer. Me sentía que Dios me dio el cómo y hemos hecho. Y ahora para que alguien tenga contexto a esto, porque si nos miran ahora no sabrían. Pero hasta ese entonces, Camino de Vida, las alabanzas eran latín. Ah, ya. O gospel también, ¿no? También un poco de gospel. Era otro estilo de alabanzas. Pero algo que tú vistes en Hillsong, que creo que es un muerto de Dios tremendo, donde ellos han reformado la iglesia en gran parte. Ya, total. Tú viste, sabes que esta es la voz de la iglesia para el mundo entero ahora. Y tú vienes, vuelves de Australia aquí y empiezas metódicamente a cambiar nuestra cultura de cómo alabamos a Dios. No es poca cosa. Y yo quería un coro. Y mi razón por tener coro era porque yo dije, ok, voy a tratar de tener 100 personas que saben las canciones. Sí. Y eso va a ayudarme. Hay gente que voy a impartir todo lo que yo sé de alabanzas y adorar y enamorarse de Dios. Entonces tuvimos un increíble grupo de personas. No eran las mejores cantantes, pero excelentes corazones. Hemos reunido cada domingo en la mañana antes de entrar para orar. Fue un tiempo lindo. Los martes, como mencionaron, muy especial. Y fue una oportunidad de implantar en ellos un poquito de conocimiento que ese, ¿cómo puedo decir? Que me hizo a mí parecer bien, aunque esa no fue mi meta, pero uno puede decir que yo comencé algo, pero yo siento que ellos comenzaron algo. Con ese espíritu que ellos llevaron en el momento, se explotó algo. La gente que estaba ahí en las reuniones de ensayos y los domingos de la mañana orando. Porque estaban allí y había 100 personas cantando con corazones entregadas a todo lo que sabía de alabanzas. Hay un TEDx de liderazgo y habla mucho de la figura del primer seguidor. Muchos piensan que la persona que propone el cambio es la persona más importante, pero en realidad la más importante es el primer seguidor, porque valida lo que esa primera persona propone. Y un poco tu primer seguidor fue todo el equipo de alabanza que se mantuvo, porque dentro del proceso, y es importante decirlo, porque cuando Dios pone algo en tu corazón, no necesariamente todos van a entenderlo. Y a algunos les cuesta hacer mientras que no entienden que tiene que ver con la confianza. Pero hubo un equipo que confió en ti y dijo, ok, Karen, ¿quieres que saltemos? Que digamos, hey, 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 vamos a decir hey, hey. Y de pronto, cosas empezaron a pasar, ¿no? Pero tú sabes, con este hey, 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 cuando presenté esa idea, era una canción de Hillsong que, cuando llegué y presenté esa canción, me dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque era un hey, hey, hey. Y yo digo, hágalo nomás, vas a ver qué pasa. Y yo puedo decir que esta canción ha sido como un rompe esquemas, cambió el dinámico del camino de vida, totalmente. Sí, sí, sí. Tener 100 personas haciendo esto, más las personas dirigiendo alabanzas conmigo. Porque es contagioso. Es súper. Es contagioso. Mucha gente en la congregación no sabe cómo comportarse. No sabe cómo responder. No tenemos un cuadro de referencia. La referencia es una fiesta, es un concierto, quizás es, no sé, una peña. Pero, ¿cómo se responde en la iglesia? ¿Cómo se alaba? Y ese cuadro de referencia del equipo alabanzas y el coro, que 100 personas es mega. Exacto. Es un montón. Era gran parte del escenario, entonces. Es que traían una atmósfera allá, solamente viéndolos. Ver a 100 personas que, como tú también dices, 100 personas que son como yo. De repente, mi voz o mi soltura no es similar a los que están adelante con el micrófono. Pero cuando veo en el coro a gente que puede ser más cercana a mí, digo, yo podría estar en ese coro. Y mucha gente empieza a desearlo, ¿no? Como, señor, yo quiero servir en ese lugar. Y ese fue mi otro motivo. Gracias por mencionar esto, porque yo pensé, hay tantas personas que quieren estar delante, pero no hay siempre espacio. Pero en un coro, cualquier puede entrar si tiene las ganas y no son totalmente desafinados, ¿no? Sí. Que me encantó también del coro era que hemos ensayado seis meses antes de presentar el coro. Entonces, estaban listos. Hemos agarrado un CD de Hillsong y hemos aprendido todas las canciones. Hemos traducido todo porque en esa época no había traducción. Sí. Y hemos cantado casi todo el disco nomás. Wow. En unos diferentes sets, pero... Estamos hablando de épocas que no existía el Spotify, el YouTube estaba en pañales y cada vez que los pastores se iban a la conferencia de Hillsong, todo el equipo de Alavance estaba, ¿qué va a traer? ¿qué va a traer? ¿qué va a traer? Venían con los discos y era como, nos sentábamos a escuchar el disco completo, una maravilla, ¿no? No, pero yo con Fran, perdón, Fran y Ginny estamos en el cuarto de Jenna. Jenna estaba en Australia en ese tiempo y la forma como hemos hecho era grabar en casete las voces y con esto el coro hizo su training con esto, tenía que estudiar en su casa y después hemos reunido para estudiar, pero hemos trabajado desde el principio, Fran y Ginny conmigo. Sí. Muy agradecido. para mí lo que es increíble es el principio de cuando uno quiere traer cambio, muchas veces el líder, el que quiere traer el cambio, se frustra porque la gente no cambia como quiere, pero lo brillante de esta ocasión es que se modeló el cambio más que se pidió el cambio. Claro, pero no solamente eso, sino para agregar a lo que está diciendo que es completamente cierto, este temor a veces de Dios pone algo en mi corazón, quiero hacer un cambio, pero tengo personas favoritas con las que quiero hacer el cambio y de repente ellas no quieren hacer el cambio y entonces aquí la decisión es sigo a Dios y confío que Él levantará a otras personas o no hago el cambio por miedo a perder a las personas que ya tengo y creo que eso me pareció, a mí es una de las cosas que me marcaron en la vida porque yo recuerdo a Karen decir y lo has dicho muchas veces, si no quieren Dios levantará las piedras Dios pondrá traerá a nueva gente no tengo problema lo único que queremos es gente que quiera que tenga un corazón dispuesto y ocurrió o sea de hecho algunos se fueron no fueron parte de y hubo momentos muy tensos muy complicados pero de ahí uno mira que 20 años luego camino de vida ahora dicen como tienen un corazón de alabanzas porque todos alaban a Dios de la forma como lo hacen y mucho parte de esa época de reingeniería algo que me encanta por ejemplo es mi padre si alguien conoce a mi papá es el hombre más desafinado del mundo pero no tanto ahora ha mejorado la iglesia ayuda sí ayuda es de verdad lo amas mucho no tú sabes que perdón esto es algo curioso unas etnias aquí en el Perú pasa que cuando hay problemas en la etnia se ponen a cantar juntos hay gente que canta muy mal dentro de la etnia pero cantan hasta que se escuche una sola voz y ocurre o sea insisten que el desafinado se afina con el grupo entonces sí ocurre ha ocurrido hay que insistir hay que insistir pero lo que a donde iba es él es no el más afinado no es el que tiene el mejor ritmo no eso no eso todavía pero él está alabando a Dios si estás al lado de él lo escuchas a voz alta cuando yo soy bien introvertido a veces yo canto susurro pero él no y cada vez estoy al lado de él y digo Taylor canta más fuerte y lo interesante es que no solamente es del escenario hay referencias digamos masculinas que el hombre no es expresivo pero tenemos a mi padre siendo súper expresivo y es es conmovedor total no a mí es un indicador de cómo un hombre se comporta alabando a Dios porque mujeres son más sueltas pero un hombre es fascinante eso eso es una de las cosas favoritas mías ver un hombre alabando a Dios es es hermoso de verdad y trae bastante confianza si tienes un esposo o alguien que estás buscando en tu vida busca un adorador porque va a para mí dice mucho de esta persona y a eso también quería tocar un poco eso porque dentro de las enseñanzas del avanza que tú dices por esos martes por muchos años hay cosas muy específicas donde sí palmas pero mucho más es voz ¿no? donde a veces se subestima lo que es la voz cantada pero háblanos un poco no sé que no tienes todos los detalles ahora mismo pero de las importantes de las expresiones de alabanzas que hay uy ya me agarraste sí sé esto y la gente quizás no saben esto pero hay mil veces más versos en la Biblia que habla de danzar porque esta palabra regocijar significa dar vueltas y vueltas de de saltar de de ser loco realmente eso es que quiere decir que palmar porque la gente palmea fácil y después de todo y por todo encuentra que eso es algo ¿qué pueden hacer? ya yo ya puedo palmar pero hay pocas veces que dice esto levantar manos es bastante postrar ser postrado es otro estoy tratando hablamos de referencias bíblicas bíblicas cuando la Biblia nos da un mandato de hey sí den palmas o regocijense o levanten manos mucho menos de palmadas casi nada de palmar casi nada creo que el número es muy baja wow claro pero es muy fácil o sea pensándolo claro yo puedo aplaudir junto con la gente y me oculto un poco en medio de la multitud pero cuando tienes que moverte ya ya no implica si los otros están moviendo y tu forma de mover no va a ser necesariamente como la de los otros y se vuelve tu expresión de alabanza parte de tu adoración y de estar ahí y de celebrar también y eso no sé si me hace saltar mucho pero esto de movernos veníamos haciendo conferencias en todas esas épocas donde estaba todo el coro y habían cosas interesantes eran conferencias memorables donde tomábamos un local y hasta tuvimos como tres escenarios cuatro escenarios una vez era una locura hermoso y de ahí se detuvo las conferencias en camino a vida por una temporada hasta que llegó la conferencia de ellas y revolucionó la forma de hacer una conferencia en la casa y pusimos pausa para poder hacer una reingeniería básicamente y justamente estuvo en tus manos el asumir porque venías tú con el equipo de alabanza y ahora tenías que asumir el equipo mujeres y no solamente lo asumiste sino lo hiciste crecer de una manera alucinante mujeres con el corazón de la casa y de pronto una conferencia ooo